Lloré al cielo y en mis manos veo sus lágrimas caer El silencio me hace daño, se acabó nuestro querer La tristeza, mi castiga, se apropia de mi ser Puedes llevar de mi ilusión, romperme todo el corazón Como un cristal, que se cae al suelo Pero te juro que al final, sola me voy a levantar Como un rasgue al cielo, como un rasgue al cielo Poco a poco, con el tiempo, voy a olvidarme de ti No te vas a dar cuenta, que estoy sangrando aquí Mis ventanas se han quebrado, mas no me voy a rendir Puedes llevar de mi ilusión, romperme todo el corazón Como un cristal, que se caiga al suelo Pero te juro que al final, sola me voy a levantar Como un rasgue al cielo Como un rasgue al cielo Vete a volar, yo estoy mejor a ti Muy lejos de ti Y ya, no vuelvas más, que ya lo decidí Sin tu recuerdo, aprender a vivir Puedes llevarte mi ilusión Romperme todo el corazón Como un cristal, que se cae al suelo Pero te juro que al final, sola me voy a levantar Como un rasgue al cielo 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 Como un rasgue al cielo